¡Eeeeh! Ya le he cogido el gusto, ya no me he cogado el gusto. Ahora es esto. Venga. Ahora que es. Venga, venga, os seguimos. Te lo he hecho bien. Te lo he hecho bien. Te lo he hecho bien. Pero como hago la misma. Oe, oe. Me huele. Me huele. Es que no se movimos acá. Ponla chiquitita, se quede. Si quieres no, ven chiquitito. Esto es grafitero, creo. Ponla cia para esto. Yo lo he intentado en el árbol. Uy, que nema. Guapa, venga, vale. Es una eres un poco porno, eh. ¿Qué? ¡Va, una eres porno! O sea, una pregunta. No será mejor que miremos si está calando por abajo. No creo, ¿no? Sí. ¡Oh! Pues de ella. A la mía, pero me da igual. ¿Tuya, eh? ¿Tuya, eh? No, yo la mía. ¿A quién es? No, acá. ¿A la herva? Da igual, pues vale. Vete por ahí. Da igual, vete. Anaí. Mientras le ponga Anaí, me da igual. ¿Vale? ¿O usted está que no? Vale. Por otro lado, Anaí. Si me lo quieres poner por delante a mí. Venga, ahora la. Es muy difícil, está. ¿Sabéis si la de... ¿Tú sabes si la de... si Coco ha hecho en Granada hoy? No sé, yo no he visto ninguna venta ni nada. ¿Pero la de Granada también se atrasó? Es que a mí, la presidenta que es Coco, mi amiga de Granada. ¿A ti quién es? Sí. Mi amiga de Granada le dijo que ella la quería ser 27, pero no sé si al final la hizo o no. ¿Entonces a ti te han dicho que van a venir después de Margarita? Sí. ¿Quieres hacer una H? Sí. Hay amiga de Salona que vienen a las tres. ¿Para qué? 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 Igual que esta, ¿no? Sí. ¿Está bien así? ¿Para qué? ¿A la ahí? Sí. No, 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 no. Sí, sí, está bien. Verano de amor, no es verano de amor. Ah, no, no. Da igual, da igual, está guay. Verano de amor, es verano de amor. Oye. ¿De quién? Verano de amor. 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 ¿Qué te va a hacer picado? Cuidadito. Ella me ha venido. Repite, repite. Repite. ¡No! 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 ¡Adi! ¡No! ¿Eso qué es? ¡Malo esto! ¡Adi! ¿Qué es? ¡Adi! ¡No! ¡No! ¡Karen! ¡Al loto! ¡Al hombre, mué! Tampoco eso. No pasa nada, chica. Llega todo. Ya lo ponle ahí. Te la destira. ¡Tin, tin, 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 tin! Y marca eso más porque ahí hay una... Ya tiene que ser el medio. Ahí parece que está ahí y ya está ahí. Ahí vemos... ¿Puede grabar? ¿Puede grabando? ¿Puede grabar? ¿Puede grabar? ¿Puede grabar? ¡Ah, vale! ¡Es que me voy a quitar esto! ¡Es que es eso! Yo dije, traje así. ¡Espera, espera! Que es que tengo aquí enganchado. ¡Qué risa! ¡Ha quedado por acá! ¡Ha quedado por acá! ¡Ha quedado por acá! ¡Ah, ya no puedo! ¡Ehhh! ¡Adi! 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 ¡Páralo, páralo! ¡Ponte!